¡Vamos! ¡Romamos, bispe! 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 ¡Vamos! 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 A ver por ahí Por acá me están comentando Algunas personas A ver de qué medio Por acá para Tello Pisango Me están comentando Lo más bonito que me pasó es tener a mi esposa Me dice de la silla de Reyes de Cútero O la familia Carrillo Altamirano, eh, por ahí Tello, muy bien Muy bien Lo más bonito es conocer a su pareja, me están comentando A ver por ustedes, chicos Los demás que me están viendo Coméntenme Qué es lo más bonito que les ha pasado En la vida, chicos, a ver por ahí Coméntenme, coméntenme Con el corazón En un tristecido Con el corazón En un tristecido Por el corazón En un tristecido Comar, con, 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 con ¡Gracias! A ver, por acá para el tilín de la cruz ¿Cómo estás? Buenas, buenas, chicos A ver, coméntenme por ahí ¿Qué es lo más bonito que les ha pasado en la vida, chicos? A ver, por ahí, coméntenme, coméntenme A ver, por acá para el tilín me dice lo más bonito Tener a una mi madre, me dice Muy bien, ¿quién es Selendina? Claro que es la gente de Selendín A ver, por acá para César Heredia ¿Cómo estás? Calma, vacílate, Perú Somos grupo Calma Por acá, Iván A ver, ¿cómo estás, Iván? Buenas, buenas A ver, chicos A ver si compartimos la transmisión, chicos A ver, por ahí A ver, por acá para Manuel ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches A ver, chicos Coméntenme Para las personas que recién se van conectando, chicos ¿Qué fue lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos? A ver, coméntenme por ahí ¿Qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo más hermoso cuando muera el pantalito? ¿Qué será de ti, pichona? ¿Cuándo se muera mi pantalito? ¡Ay, cholita! ¡Evento San Juan! Por acá para Eric Mariquina, ¿cómo estás? Buenas, buenas A ver, chicos, bienvenidos a nuestra transmisión Claro que sí, en la página Purita Belleza, chicos A ver, coméntenme también por ahí ¿Desde qué parte se encuentran conectados, chicos? El día de hoy con nosotros A ver, coméntenme, coméntenme ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos? A ver, coméntenme Coméntenme por ahí ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida? ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida? ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida? A ver, Jonathan, me estará comentando que lo más bonito es haberse metido en los negocios, pero coméntame, ¿qué tipo de negocio te has metido? A ver, por ahí la persona que me ha comentado. A ver, por acá para Iván, a Scarata, a ver, por acá no veo muy bien, a Scarata me dicen que lo más bonito es tenerle a su madrecita en Trujillo, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, por ahí nuestras mamitas, claro que sí. Josué me dice, me está comentando lo mejor que tuve mi madre, pero ella no está conmigo, me dice, lamentablemente, Josué. A ver, por acá, chicos, síganme comentando qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos. A ver, coméntame, coméntame. Por acá Camilo Fernández me dice, lo más bonito es haber terminado mi carrera. Muy bien, Camilo. A ver, chicos, si compartimos la transmisión, chicos, por así llegar a más personas, a ver por ahí, compartan, compartan la transmisión. Y de esa manera, chicos, también vamos a dejar un numerito, el cual se puede comunicar conmigo en estos instantes. Para así hablar sobre el temita, sobre la pregunta que les estoy haciendo el día de hoy. Para ustedes, ¿qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos? Así que ese es el tema que vamos a tratar esta noche, ¿ya? Así que para soltar el numerito, para escribirles ahí en el comentario, tienen que compartir la transmisión, chicos. Y yo, de la siguiente manera, ya si es que veo que la mayoría va a estar compartiendo, ya lo escribo, pues, ¿no? Coloco ahí el número para que me puedan llamar, chicos, y para que puedan dar sus opiniones, ¿ya? Ahora, compartir, a compartir la transmisión, chicos. Y la persona ya que va compartiendo, chicos, me escribe, ¿ya? Me escribe ahí, hashtag, ya compartir la transmisión, chicos, ahí. Ahora, chicos, ya pusimos el número, así que ya pueden llamar, chicos. Está anclado ahí el número 93, 77, 71, 43, 8, chicos. Ese es el número el cual tú puedes llamar y puedes darme tu opinión sobre qué es lo más hermoso que te ha pasado en la vida, chicos. Ya ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que ya lo saben. Pueden llamar, pueden llamar al numerito que está anclado, chicos, ahí. Me pueden llamar y me pueden comentar qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, ¿ya? Así que hay que esperar sus llamaditas, chicos, por ahí. Mientras tanto, voy a estar leyendo acá sus comentarios, ¿ya? A ver, por ahí las personas que me dicen que le pasan toda la vida en risas. Muy bien, eso se la demó. Pues no todo alegre. Para qué preocuparse, chicos, no vale, no vale. Por acá, a ver, Jean Paulio, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. A ver, chicos, ¿quién está compartiendo la transmisión? A ver, por ahí, chicos, yo quiero saber quién está, que comparte la transmisión de la página Purita Belleza. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas noches. A ver, chicos, ¿quién está que comparte la transmisión, chicos? A ver, coméntenme por ahí quién está compartiendo la transmisión. Por acá es de Trujillo. A ver, fue la manca saltable a la misma gente de Trujillo que se encuentra el día de hoy con nosotros, a ver. A ver, chicos, coméntenme, coméntenme para ustedes qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos. A ver, por acá aparece Sebastián Muñoz, ¿cómo estás? A ver, chicos, tenemos nuestra primera llamadita, chicos. A ver, por ahí, ¿ya? ¿Aló? A ver, chicos, tenemos nuestra primera llamadita. Aló, buenas noches, ¿qué tal? A ver, chicos, lamentablemente no se escucha nada, nada, nada. A ver, chicos, vuélvanme, vuélvanme a llamar. Lamentablemente no sé qué pasó, pero se cortó. A ver, chicos, a ver si compartimos la transmisión, chicos. A ver, por ahí, por así llegar a más personas, chicos. A ver, coméntenme desde qué lugar me están viendo o desde qué lugar siguen la página Caja Marquina Bonita, chicos. A ver, ¿desde qué página? ¿Desde qué lugar siguen la página Caja Marquina Bonita? A ver, coméntame, coméntame por ahí. Por acá desde Chimbote para Manuel Anaya. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. A ver, chicos, a ver, por ustedes. ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos? A ver, coméntenme o me pueden llamar al numerito que está ahí. Al 93-77-71-43-8. Chicos, ya lo saben. Al número 93-77-71-43-8. Me pueden llamar a ese numerito. ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida? ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida? ¡Gracias! 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 A ver, por ahí, chicos, a ver si es que me llaman para comentarme por ahí. ¿Cómo estás? Por acá, por mi, hola, hola. ¿Qué es lo más hermoso que les ha pasado en la vida? ¡Gracias! A ver, por ahí, chicos, nos ha entrado una llamadita por acá, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aló. ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? Mira, estamos tratando del temita por acá. Estás viendo la página Cajamarquina Bonita, ¿verdad? Sí, es bonita. A ver, por ahí, a ver, dinos tu nombre y desde qué parte te comunicas. Mira, mi nombre es José Fernando. Hola, José Fernando. Me comunico de acá, de Guaraz. José Fernando, a ver, la preguntita que estamos tratando el día de hoy, para ti, ¿qué es lo más hermoso que te ha pasado en la vida? A ver, coméntanos. Lo más hermoso es que estar viajando, de Lima Guaraz y Lima Azulco. Es lo más hermoso que nos ha pasado. Lo más hermoso, José, para ti es estar viajando, entonces. Sí, viajando. Sí, viajando y... ¿Cómo se llama? Trabajando en una empresa minera. Ya. Y, este, viajando. Me gusta viajar también a otro país. Claro, muy bien, José, lo más hermoso que te está pasando en la vida. Pues, muchas gracias por llamarnos y compartir tu experiencia y lo que más te gusta. Muchas gracias, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas noches, caballero. Dígame su nombre. ¿Aló? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ay, ay, no te sé quién está mi llamada. ¿Qué tal, caballero? A ver, nos dices tu nombre y desde qué lugar me estás llamando. Hola, mi nombre es Martín y estoy llamando de la ciudad de Ica. Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Martín, estamos tratando el día de hoy. A ver, para ti, Martín, ¿qué es lo más importante que te ha pasado en la vida hasta el momento? ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, Martín? A ver, coméntanos, coméntanos. Lo más importante que me ha pasado, pues, bueno, que mis padres me hayan dado la oportunidad y el apoyo en el tema estudiantil, más que todo. porque una vez terminé la universidad y me han podido apoyar crámicamente para poder seguir pagando un carta y un estudio, pero que se pagó una maestría para poder seguir creciendo. Creo que a todos los más importantes que me han pasado. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te ha pasado? Ah, Martín, muy bien. Gracias por compartir tu experiencia, a ver, terminar tus estudios. A ver, para mí, ¿qué es lo más bonito que me ha pasado hasta el momento? Gracias por preguntar. A ver, para mí es tener viva a una de mis madrecitas, así como varias personas me están comentando, pues, eso es lo más importante para mí. Bueno, hasta el momento, ¿no? Bueno, yo creo que es para siempre. No, sí, 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 sí. Es algo, pucha, muy afortunado a estar en una edad así de 20, 25, 30, tener a los padres todavía comida, lúcido. Es algo bonito, ¿sabes? Sí, claro. Y creo acá, ¿no? Que te vas a ver con 500, creo acá. O pucha, yo te llamé porque sí, te, no sé, yo vi uno de tus videos así que te sentías una viva chévere. Y dices, oye, ¿qué va acá, no? Claro. Y te llamaste así, parece así. Claro. Y tienes una viva chévere, alegre, fluyente. Qué bueno. Las raíces de una cajamariquina, claro. Sí, sí. Bueno... A ver, en principio cuando vi tus videos, no te salía mucho lejos de la tierra o pareciera que fueras, este, venezolana. No. No. No, pero pareciera, porque tenías un tiro al final de cada caso. No, esto, cajamarquina de corazón, Martín, te invito a conocer mi tierra, Cajamarca. Así como a todas las personas que me están viendo, también... Tengo una oportunidad, tanto de iniciar mi vida con el trabajo y el estudio, y bueno, papá, porque si estoy sincero, mira, yo creo que, yo creo que sería algo muy alentado decirte lo que te voy a decir. Yo tengo una especie de chiste, ¿sabes? Y me encantan las, las, las mujeres así, que tienen su, 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 su... Lo mismo también, por lo gracias, no, esos vestidos, esos brazos que utilizan cuando desfilan o cuando están haciendo esos años. Y yo creo que a mí me encantan los vestidos, y que pareciera más difícil, pero no, que me parecen muy bonitos, lo agradecido a la cultura de la, de la, de la, de la tierra peruana. Ah, ¿qué? Yo me gustaría ir, y estoy en la costa, y demás de la ciudad, pero yo digo, simplemente, no me gusta tanto esto de la rueda, la contaminación. Yo creo que no soy aerónomo, por lo mismo que, no me gusta la ciudad, yo escocé una tierra de campo, sí, no soy aerónomo, y yo digo, yo, yo, aquí no trabajo, porque es literalmente, el lugar de trabajo, es que me quedas cinco kilómetros, diez kilómetros de la ciudad, o no era la nada, alejado, matado, matado, eso es lo que yo quería, pero como digo, pues, en fin, yo me gustaría conocer la ciudad, por el mismo tema de que es un lugar así, alejado, comunica, cultura, a ti como yo, cuando quise, digamos, alejada, independientemente, se me diría ahí, pues porque, más que todo, de querer estudiar, y poder obligar a la plaza, lo que creo que yo creo que una amiga así que está concedida es la felicidad, llegar a un lugar donde sí no está, se me está critical. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, Martín. Sí, no te he restado, no te he restado, a ver, no, para una persona en la felicidad puede ser, para más inteligente, que no está mal, ¿está bien? una persona la felicidad es tener plaza, tener bien y hasta mal, hay un objetivo acá, para otros la felicidad es tener una familia numerosa, para otros la felicidad es tener amigos para siempre, y también así, y en mi punto de vista, para mí la felicidad es algo así como que encontrar la paz, encontrar un lugar donde se sienta tranquilo. Claro que sí, Martín, así es. Claro, Martín, así es. Bueno, muchas gracias también por llamarnos, Martín, y a ver si compartes por ahí la transmisión. Ya, muchas gracias, Martín, por llamarnos, gracias. Chicos, las personas que van llamando, chicos, por ahí. A ver, chicos, a compartir, a compartir esto. Compartir la transmisión, chicos, a ver por ahí. A ver, por acá otra llamadita nos está entrando, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? A ver, nos da su nombre, ¿y desde qué lugar se comunica? Ah, mi nombre es Jason Paul. Me comunico desde Selva Central, Chanchamayo, Pichanaki, la región Junín. Hola, Jason, ¿cómo estás? A ver, Jason, estamos tratando en la página Cajamariquina Bonita el tema. ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en la vida para ti? A ver, si nos comentas. Bueno, lo más importante que nos ha pasado en la vida es tener a mi hermosa hija, que, pues bueno, anteayer cumplió años también de igual manera, ¿no? Y lo hemos celebrado en conjunto con la familia, en ese sentido. Muy bien, tener ahí a la familia, claro que sí. Muchas gracias por llamarnos y compartir tu experiencia y lo mejor que te ha pasado en la vida. Muchas gracias. A ver, por ahí, chicos, llámenme, llámenme para que me comenten, chicos, qué es lo más importante que les ha pasado en la vida, chicos, así que ya lo saben. A ver, por ahí sus llamaditas, espero, ya. Solo no se me demoren mucho, chicos, porque no podemos conversar toda la noche, ¿ya? A ver, chicos, también compartan, compartan la transmisión. A ver, por ahí. A ver, entró otra llamadita, chicos. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Aló, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, caballero? A ver si nos brinda su nombre y desde qué lugar se comunica. ¿Qué tal? Soy Hernán de Lima. Hernán, un gusto, Hernán. A ver, para ti, ¿qué es lo más importante y que te ha pasado, Hernán, en la vida? A ver, coméntanos. Diga, diga, que no le voy a escucharle. A ver, para ti, Hernán, ¿qué es lo más importante que te ha pasado en la vida? A ver, coméntanos. Lo más importante, a ver, lo más importante y, bueno, tener un hermoso, un hermoso hijo, ¿no? Por el que insuficiente, ¿no? Hasta el momento. Claro. Pero bueno, lo único más importante que tengo. Y bueno, y acabo mi carrera. Muy bien, cosas importantes en tu vida, ¿no? A ver, te invito también a compartir la transmisión de Cajamarquina Bonita por ahí, que compartas en grupos, en lo que sea, por ahí, esto. Mi querido amigo, a ver si compartimos la transmisión. Claro, sí, son muchachas lindas, ¿no? También. Y un gusto también haberme contestado la llamada también. Claro, un gusto también. Es el mío. Muchas gracias por llamar. Y a una bonita noche, una bonita noche. A ver, por ahí, chicos, ¿quién será? ¿Quién nos estará llamando, ya? ¿Aló? Buenas noches. Bueno, te veo muy bonita noche. Finalizó, chicos, la llamada. No sé, a ver, otra vez, otra vez, a ver. Chido. El intento, el intento. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Carlita, buenas noches. Gusto y la verdad que es un placer poderle contactar contigo y gracias por responder bien. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, coméntame, ¿cuál es tu nombre y desde qué lugar nos estás llamando? Bueno, mi nombre es Jonathan y pues estoy aquí llamándonos de la ciudad de México. Jonathan, un gusto. A ver, Jonathan, estamos tratando el temita. Para ti, ¿qué es lo más importante que te ha pasado en la vida? A ver, coméntanos, coméntanos. Bueno, yo creo que lo más importante, lo que me ha pasado en mi vida es en el aspecto personal, en lo divino, en conocer un poco más a Dios. Porque es todo más como que un poco metido en el crecimiento personal, en el crecimiento profesional y todo eso. Pero, conociendo un poco más de lo divino, me di cuenta que, pues, es hermoso porque se encuentra la verdadera paz, el verdadero amor propio y también que puedas compartir con esa persona que tú amas. Y es, me pareció muy bonito eso. Muy bien, Jonathan. A ver, Jonathan, también te invito a que compartas en grupos la transmisión de la página Cajamarquina. Bonita, de esa manera nos estarás ayudando también a nosotros. Me parece genial. Justamente ya compartí como en diez grupos y, pues, la verdad que felicitar a Tierrita por el hermoso programa que tiene en Cajamarquina Bonita. Yo soy de Cajamarca, de corazón, nací ahí y, pues, yo amo todo lo que hay en ese lugar llamado Cajamarca. O sea, que la gente ya es súper, súper cariñosa. Y, la verdad que muchas felicidades por tan hermoso programa. Claro que sí. Y por cierto, te deseo otra también. Claro que sí, Jonathan. Muchas gracias por llamarnos también a ti. A ver, por acá. Aló, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, a ver, coméntanos cuál es tu nombre y desde qué lugar te comunicas. David, desde Lima. Hola, David Cholito. A ver, David, estamos tratando acá el temita. Para ti, ¿qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, David? A ver, coméntanos. ¿Conocer a Tierrita Martínez Cierta? Aún no nos conocemos en persona, David. Virtualmente, virtualmente. Virtualmente, muy bien, David. A ver, David, también, si es que compartimos la transmisión, a ver, de Cajamarquina Bonita por ahí en tus grupos. Por supuesto. Claro, muchas gracias, David, por llamarnos. Bonita noche. Sí, todo un abrazo. Cuidate, bendiciones. Ven por acá. Aló, buenas noches. Hola, hola, soy Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, coméntanos, ¿desde qué lugar te comunicas con Cajamarquina Bonita? Yo de La Molina. Alberto. A ver, Alberto, estamos tratando el temita acá para ti. ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, Alberto? Coméntanos. Lo más importante es que ahora te veo una muchacha bonita que está transmitiendo. Y, bueno, me gusta, vamos a ver los contenidos que publican ustedes y, bueno, y conocer más de ustedes, ¿no? Y conocer una linda Cajamarquina, igual de linda como tú. Muy bien, Alberto, también por ahí, a ver si es que compartes la transmisión para así llegar a más personas, Alberto. Por ahí comparten en tu muro. ¿Un saludo, por favor? Claro, un saludo. ¿Para quién? A ver. Un saludo allá para la gente de España, Madrid, donde está mi familia. Y, bueno, lo voy a traerle que estén mirando también, porque antes de irse a Perú he mirado la página. Muy bien, Alberto. Muchas gracias también por llamarnos. Bonita noche. Ya. A ver, por acá. ¡Halo! Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, coméntanos, ¿cuál es tu nombre y desde qué lugar nos estás llamando? Soy Norville, sabido y cordiales desde acá, desde la ciudad de Tarapoto. Norville, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, Norville, estamos tratando el temita. ¿Para ti qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, Norville? A ver, coméntanos. Uy, a ver, tantas cosas lindas y bonitas que me ha pasado. Entre ellas, alguna que resalte más. A ver, coméntanos. Aún que no tenga a mi mami viva, y sé que este domingo no voy a pasar con ella. Muy bien. Lo más hermoso. Claro, Norville, con la mamita, claro que sí. Bueno, Norville, también si es que compartas la transmisión en grupos por ahí. Sí, claro, siempre lo hago, lo sigo a la página desde la pandemia, desde hace dos años, algo por así. Y siempre lo veía que hacían este tipo de programas y queda muy lindo. Yo soy exaeno, no sé por motivos. Estamos por acá. Claro que sí, muchas gracias por llamar y por compartir. Bonita noche. Ay, chicos, gracias, gracias a las personas que están llamando y a comentarnos lo más bonito que les ha pasado en la vida, chicos. De esta manera también interactuamos un rato, chicos, con todos ustedes, pues no conociéndonos cada día más. ¡Gracias! 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 Chalecito, que ella me vibraba. El aguacerito, me daba y me daba. Chalecito, que ella me vibraba. El aguacerito, me daba y me daba. ¡Gracias! A ver chicos, compartimos, compartimos la transmisión chicos A ver por ahí las personitas, los fieles seguidores de Cajamarquina Bonita Claro que sí chicos, los fieles seguidores que están atentos a sus envíos A sus publicaciones, a ver quiénes son esos fieles seguidores chicos Y comenten, comenten por ahí A ver, por ahí entró otra llamadita chicos, a ver, vamos a ver quién será, ¿ya? Aló, buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? A ver, coméntanos tu nombre y desde qué lugar te comunicas ¿Cómo estás? De acá de la ciudad de Piura Desde Piura, a ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Hola Jorge, ¿cómo estás? A ver, Jorge, estamos tratando del temita para ti ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, Jorge? A ver, qué último Mira, lo más importante que me ha pasado en la vida es, pues Después que murió mi padre, yo tenía 15 años Haber esforzado y haber terminado mi carrera Solamente con la ayuda de mi hermana, ¿no? Y la cual yo le agradezco a Dios De la verdad Con mi lado, mi etapa universitaria Y ser ahora lo que ya estoy gozando, ¿no? Y otra cosa, pues, es mis hijos Mis hijos que le doy muchas gracias a Dios Por seguir esforzándome Para que ellos puedan, de igual manera Seguir el camino que nosotros deseamos para ellos, ¿no? Claro, Jorge Los estudios es lo primero, claro que sí Bueno, muchas gracias, Jorge, por llamarnos Y compartir lo mejor de tu vida Muchas gracias Bonita noche Ok A ver, por acá otra llamadita Aló, buenas noches Aló A ver, chicos Ahí las llamaditas Las llamaditas Aló Aló Nada, chicos Lamentablemente no nos podemos contactar A ver, de nuevo otra llamada A ver Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, amiga A ver, coméntanos ¿Cuál es tu nombre? ¿Y desde qué lugar te estás comunicando con nosotros el día de hoy? Mi nombre es Jesús De Venezuela Y me encuentro a su carpa Hola, Jesús ¿Cómo estás? A ver, Jesús Estamos tratando el temita El día de hoy para ti ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, Jesús? A ver, coméntanos Bueno, lo más importante es que la parte de la vida Ha sido con mucha gente maravillosa En realidad He llegado hasta el Perú hace cinco años Y he tenido la oportunidad de conocer a estas personas maravillosas Tengo Fue el trabajo específicamente con estas personas Y Estoy agradecido a Dios porque estoy convertido como en una segunda futura para mí Y agradecido con el Perú Y con la gente que me ha recibido acá Y bueno, pues nada De estado como normal De verdad De verdad que En el precio Yo no digo que estoy solamente en mi mano Si no sé Es que Tengo dos países que hago Y que no mostro Y el Perú es Claro que sí Muchas gracias también a ti por comentarnos tu experiencia Y lo mejor que te ha pasado en la vida, Jesús Bonita noche Gracias Ahora, chicos, por ustedes Es lo más importante Lo más hermoso que les ha pasado en la vida, chicos Así que Me pueden comentar O me pueden llamar al numerito que está aclaro, chicos Al 937 77 14 38 Así que Ya lo saben Ya lo saben Hola A ver, coméntanos ¿Cuál es tu nombre? Y desde qué lugar te estás comunicando Con la página purita Caja Mariquina Bonita Ahora, no te escucho muy bien, la verdad A ver si nos devuelves la llamadita, por favor Porque no puedo escucharte muy bien, ¿ya? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas noches? A ver, chicos A ver si compartimos la transmisión, chicos Por favor, a ver por ahí Compartimos, compartimos la transmisión Bueno, yo creo que hasta el momento Hasta acá finalizamos la llamada, chicos Finalizamos la llamadita, chicos, ¿ya? Vamos a ver Si Dios me da vida No me hagas sufrir Si Dios me da vida No me hagas sufrir En cualquier momento me verás feliz, en cualquier momento me verás feliz... 9, 5, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 30, 30, 31, ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner algún temita, chicos. ¡A dónde te avanza? ¡Nadie nos detiene! Saloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste a donde has ido? Saloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste a donde has ido? No sé por qué presuroso, has levantado, guarde y te vuelo Dejándome tan solita, y la que llora en mi de tu sueño No sé por qué presuroso, has levantado, guarde y te vuelo Dejándome tan solita, y la que llora en mi de tu sueño Saloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste a donde has ido? Ay, chicos, por ahí los temitas musicales que nos hacen reír, nos hacen, nos alegran el día, chicos Por ejemplo, a mí ahorita me está haciendo zapatear un poquito, aunque sea Por ahí les comparto algunos temitas de mi querido Cajamarca Claro que así, chicos Por ejemplo, a mí ahorita me está haciendo zapatear un poquito, aunque sea Por ejemplo, a mí ahorita me está haciendo zapatear un poquito, aunque sea Por ejemplo, a mí ahorita me está haciendo zapatear un poquito, aunque sea ¡Vamos! A ver, coméntenme a las personas que quieren conocer mi querido Cajamarca Claro que sí, chicos A disfrutar de sus costumbres, tradiciones, de sus lugares turísticos también Y de su rica música, chicos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Con el recuerdo de la ciudad de los Américas! ¡Estudio! ¡Por acá para Kimber López! ¡Cómo estás desde España! ¡Me dice! ¡Por acá para Kimber López! ¡Cómo estás desde España! ¡Me dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver por acá algunos saluditos también... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!